Hola, yo soy de Protección Civil del Distrito Federal, y te voy a decir cómo prevenir incendios forestales. Nunca prendas fogatas en el bosque, ni tires cigarros ni cerillos encendidos. Cualquier flamita o chispa puede provocar un incendio. Si ves humo en nuestros bosques, repórtalo de inmediato a los bomberos o a Locatel, al 658-1111. Ponte listo, ve a tu delegación y pide los folletos que hemos preparado especialmente para ti. O llama al 683-1154 para que tú te pongas listo, por ti y por tu seguridad.